Participaron del encuentro realizado en el Consejo Deliberante, pero ante el pedido de los cediles de mantener limpias las calles durante el Congreso Eucarístico y reforzar la tarea, desde el Sindicato de Camioneros hicieron algunas advertencias relacionadas a la coyuntura sindical que se vive actualmente a nivel nacional en medio de un fuerte reclamo por paritarias. César Torres, Secretario General del Sindicato, destacó que las medidas de fuerza comenzaron afectando la recolección de recibos y otros servicios, y que si no se soluciona el conflicto hasta la fecha del Congreso, posiblemente la tarea se resienta porque el plan de lucha sería profundizado, aunque advirtieron que de ninguna manera el gremio quiere perjudicar la celebración religiosa. En estos momentos nosotros estamos realizando una medida de fuerza dispuesta a nivel nacional por la Federación, porque hay una falta de respuesta de los empresarios con el tema de paritaria, en la cual estamos exigiendo un 42%. Hay asambleas permanentes en lo que es la recolección y el barrido a partir de las cero horas de hoy, por tres horas en todos los turnos, y un paro total de actividades en lo que es la actividad de combustible, que hoy está parada la planta de distribución de combustible que tenemos acá en la provincia de Quebrefinor, y cuatro empresas que tienen camiones que hacen la distribución del combustible. El paro es por 24 horas y la medida de las asambleas en la empresa de recolección es por 48 horas. Si hay una disposición nacional, se va a ver afectado seguramente, pero bueno, vamos a comunicarle a la Federación en la cual es la situación de nuestra provincia, para que tengan en cuenta, digamos, que hay un congreso crítico. Por otra parte, con respecto al pedido de limpieza en la ciudad, Torres también hizo un llamado a los vecinos y comerciantes del centro. Según el Secretario General de Camioneros, no se cumplen los horarios y se arroja basura después del paso del servicio de recolección. Bueno, hemos quedado en que deben trabajar fundamentalmente la empresa, el municipio, y nosotros también nos hemos puesto a disposición en la difusión y la concientización de los vecinos, para que tengan en cuenta cuáles son los horarios que deben sacar los residuos, cuáles son los horarios que no deben sacarlos, y deben trabajar fundamentalmente en los negocios, en los comercios del centro, que realizan la limpieza de sus locales y sacan los residuos a la calle, cuando ya pasó el servicio, y ya pasó realmente el que barra el cordón, y cuando pasan las 8 y 9 de la mañana, los cordones están sucios, pero es porque hay una falta de concientización.